Una vez más, para todos, Zumba Fitness Ready, go Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Que son casabrosas que te pongan a volar Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Que son casabrosas que te pongan a volar Dime lo que quieres tú, lo más loco que desee Esta noche se te van a cumplir Mira que bonito está la noche, está bien estrellado Olvida ya tu carga y ponte a gozar Bailando, bailando, gozando, bailando Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una sopa sabrosa que te pongan a volar Vamos a bailar, vamos a gozar De pa' que pa' que se te olviden las penas Vamos a bailar como un loco en la playa Vamos a gozar y que la noche no se vaya Vamos a bailar, vamos a gozar o la fiesta Vamos a gozar y baila hasta que amanezca Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una sopa sabrosa, traigo para ti Dime lo que quieres tú, lo más loco que les sé Esta noche se te van a cumplir Mira que bonito está la noche, está bien estrellado Olvida ya tu carga y ponte a gozar Bailando, bailando, gozando, gozando Va pa' bailar, va pa' gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Va pa' bailar, va pa' gozar Una sopa sabrosa que te pongan a volar Va pa' bailar, va pa' gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Va pa' bailar, va pa' gozar Una sopa sabrosa que te pongan a volar